qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscritos de canal por activar su campanita y dejar su comentario debajo de la cajita como ustedes bien en el título y vieron la portada de este vídeo me encuentro con un tipo que la ha pasado toda en eeuu y es bueno que usted se siente en esta entrevista compre palomita compra un juguito y siéntese ahí tranquilo con su familia para que usted entienda cosas de muchas realidades que se vive allá que se pasa allá que a veces no todo es como los tigres vienen y te lo cuenta que le prestan una cadena y una vaina y vienen aquí al país y que ellos son la pámpara en realidad de eeuu y parte de la música urbana que mucha gente ni se lo imagina de esos tiempos estamos con pedro alto estilo que lo que tranquilo mira cualquiera puede creer que son de mentiras pero por mucha gente que viene de allá pero no es imposible el que me conoce sabe que imposible de usar eso y mi joyero el más famoso de vos cuál es fb jewelry fb jewelry el más famoso que la edad pero hermanos y mariachi wood y robert sánchez en la cara por el nombre de gente rara no 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 yo no sé yo te digo por lo que está en loren ahora mismo el examen pero fb jewelry es más reconocido que le damos mira cuántos años tú tienes yo tengo 38 ocho años de edad tú te quiere tú naciste en bani yo nací en la capital el lomo medio mi mamá de aquí de bani mi papá de santiago entonces como como tú caíte aquí a bani mi mamá de aquí de bani ok yo llegué aquí en el 97 y prácticamente me quería que manilla para mucha gente de su banileo sí ok entonces a qué edad tú te vas a estados unidos y con quién yo me voy en el 2015 con mi mamá yo me casé y será que tú sabes el 2015 cuántos años tú tenías ya 30 30 años sí y tú tienes ahora 38 tiene ocho años ya así pero tú has hecho un imperio en ocho años pero vamos espérate vamos desde el principio para que sí sí porque como en ocho años hay personas que tienen 30 años que todavía viven vuelven en un mueble no pero tú sabes qué pasa también que hay personas que se fueron a vivir para estados unidos tú sabes que una diferencia cuando tú tienes metas que tiene el proyecto tú vas a trabajar 100% para lograr cada proyecto que tenga yo tengo ahora cuando yo retorne a boston yo voy a empezar a descansar los lunes porque yo tengo ya ocho años trabajando siete días a la semana y yo te puedo empezar a trabajar a las ocho y media de la mañana y todavía a las dos de la mañana estoy recortando con quién te fuiste entonces yo me fui como me casé en ese proceso en ese tiempo estaba casado con una persona que fuiste casa sí ok cómo fue cuando llegaste tus inicios llegaste por primera vez el 2015 llegué axel en un momento muy difícil porque yo aquí hay cosas que te digo quizás tú tú hasta oscuro de eso pero yo siempre estaba bacano aquí yo aquí en el barbero muy reconocido y no todo ganaba bien yo ganaba bien yo aquí fue el primer barbero que maní con su jipeta pues yo youtube y entra a mí yo te enseño fotos viejas a mí tuve como yo tenía también prenda mi cadenita se está bacano tiene mi anillo pero en el dominó se me atracaron y ya estaba casado en el 2011 y estaba casado con mi esposa la que me hizo los papeles cómo fue ese atraco ese atraco fue a través de una persona que me conocía mandó una gente de jaina y vinieron a sí mismo un sábado me preguntaron por una dirección él mismo estaba otro afuera y eso va pero como tú te das cuenta que eso fue por una persona que te conocí porque lo agarraron ese traco si yo me imagino de una vez y yo siempre era un tipo de truto cuando lo agarraron dijeron de que lo agarraron de que me atacaron yo me dije eso fue fulano porque ese tipo siempre iba a la volvería y pero regalamos 50 pesos y la gente me decían pero tienes que tener cuidado con este tipo y decía no vale el tipo mío por eso yo le exhorto al que está viendo este vídeo que nunca confía en ti el tigre el tigre todo el tiempo y de que tiene el break de de la madre pero para no perder el hilo de la conversación en el 2014 tuve un accidente me dormí iba como en eso de las dos de la mañana ya para mi casa y me dormí en mi llipeta y me partí el fémur que tengo hierro aquí ya tú sabes que estaba yo llegué para donde para mi casa ya estaba viviendo en un negocio que se llama villacana muy popular y fue terrible entonces tu vas a caminar a tu casa y me dormí que vehículo era una fortuna se desbarató entonces el aro tenía 22 el aro se metió por debajo al dar el primer golpe se partió esa vaina con todo ese entonces el aro se metió donde tú pones los pies quedó al mismo nivel del asiento eso subió hasta arriba y como yo iba sin el cinturón me partí el fémur cuando yo estoy despertando intento pararme siento que el hueso se me quiere salir por la pierna eso fue terrible porque ellos prácticamente perdí todo en la pierna mía se fue casi un millón de pesos y gracias a mi mamá tengo mi pierna porque mami también aparte que yo era un tipo muy organizado mami también tuvo que meter un dinero fuerte para que no me cortaran la pierna me llevan para el darío contreras tú sabes lo que pasa esto es cuando tú te vas a estados unidos me voy a empezando a caminar como verdad sí pero siempre trabajé axel yo tenía ya la jipeta de barata y se fue todo lo que había en la pierna siempre tenía mis hijos tienen que trabajar con mis hijos llegaste a vender la guagua la regalé a un hermano a un hermano de álex también un hermano mío de álex mencionó álex la gente no sabe quién sí cuando me fui ya la guagua me la había arreglado dos semanas antes de yo irme en el 2015 pero en verdad yo estaba luchando para arreglar mi guagua porque aquí cuando tú no tienes nada te ven como de barata y yo estaba de barata y quería que me viera más regular sí entonces axel cuando yo me fui para estados unidos yo nunca dejé trabajar porque en el mismo cajón de música que tenía la guagua yo me sentaba aquí y recortaba en ese carro en el cajón para sentar un cajón porque era un poco alto sea nunca de trabajar siempre y trabajando hasta que me salió la residencia recuerdo que me me dijo a mí descansa un mes allá mi amor para venir y yo no mami estoy cansado de estar descansando aquí y llegué y gracias de empezar caminar el paso de que llegué siempre tuve mucha propuesta de trabajo porque aquí me conocía mucha gente y desde que llegué hermano entonces que llegaste haciendo ya llegué a recortar me recuerdo que cuando yo llegué llegué 26 de junio 2015 yo me fui dos semanas mi mamá vive en boston y yo creo que en boston hay más depende de la zona de aquí del centro de bani son todo para boston pero desde donde yo recortaba en matanza son todos tú sabes que yo he dicho en entrevistas que yo me sentí mejor cuando llegué ahí a boston sí porque estaban todos esos van y lejos y ya yo me sentía bien donde quiera que yo me movía la gente de bani te trata es ese fue el único sitio que yo me sentí heavy o aparte de la persona de la casa donde yo fui que me trataron bien pero ya después que tú salía nadie ni te saluda ni nada cuando yo me venía a sentir mejor eso es cuando llegué donde ustedes ya si tú sabes que el van y lejos es muy agradable se parece mucho santiaguero santiaguero se quita la comida de la boca para atrás entonces a ti en boston te quiere mucha gente yo me di cuenta cuando yo te subí que todo el mundo me tiraba tenía que tener que invitarme tiene que invitarme para ver loco yo me di cuenta que sí que lo sé yo fui un comedor y la señora era van y leja lo que lo que vendían el dueño del local era van y lejos del comedor dije aquí sí ahí fue que comencé a comer cositas dominicanas porque porque la mujer era dominicana y tenía ese sazón ya tú sabes entonces para nosotros para no perderte para el territorio cuando llego a estados unidos yo me voy dos semanas a brooklyn donde tengo mucha gente que me conocen y en brooklyn ahí tú sabes que tienen una cultura de aquí donde donde quien tú vivía en brooklyn una hermana mía vive en new jersey tengo un tío en brooklyn y yo fui dos yo fui para el día para tapar el día en brooklyn el de el dueño de la valvería de que yo llegué me decía era llamándome todos los días no vamos a empezar a trabajar yo le decía tranquilo si tú quieres mami te paga las dos semanas para yo descansar porque yo vengo de un proceso pero tú sabes que pasaba que en brooklyn igual que en boston cuando tú llegas por ejemplo tú llegas ahora mismo yo te llevo siempre la tienda entonces en brooklyn a mí me llevaban a la tienda me compraban ropa me daban dinero no entiendes mucha gente me daban 100 me daban 50 me daban 200 300 depende tú sabes la posibilidad de la persona y yo me sentía bacanísimo y después retorne a botón y empecé desde que llegaba botón llegué un domingo 11 y el lunes 12 de julio a trabajar de una vez y desde ahí para acá 7 trabaja a un señor que estaba cerca de mi mamá lo que se valvería pasó un problema esperate cómo era el negocio de empezar a trabajar ya que él te propone mira cada que tu pele me da la mitad o cuánto en verdad en verdad con el dinero que me dieron en brooklyn yo iba a comprar todos mis vainas que necesitaba y el tipo me dijo no no compre nada que yo te voy a dar todo porque es lo que quería ya que yo bajara porque le decían tú sabes le vendieron una película de que es el tipo maduro de van y el tipo maduro de van y en verdad yo creo que y sandro en el nuevo maduro de van y pero nunca le quedé mal en el sentido de que el vio quien yo era la volvería era una volvería un poco a veces me desesperado porque era muy lenta la volvería pero usa que es un tipo inquieto así como tú también yo empezaba todos los días subir mi recorte para para instagram para facebook y ahí yo me di cuenta que había mucha gente me conocían alrededor entonces en el convite van y lejos hace un convite en van y hay en boston que de todos los van y lejos y ese día yo no quería ir un domingo y dicen vamos para el convite yo digo yo no quiero ir para el convite yo me quiero quedar trabajando y me dijeron de una orden de la valvería y no se queda nadie esta hora se cierra el que no quiere para el convite se va para su casa yo me fui para el convite yo estaba ignorando la realidad cuando yo fui al convite axel que yo vi todo eso van y lejos ahí que me conocían yo andaba con la dirección apuntó un papelito tú sabes que todo el que llega allá llega con su mente metía arriba yo andaba con un papelito y me decían pedro que tú haces aquí yo le decía a la gente oye recorto en esa dirección y ahí muchachos fue algo importante que aproveché entonces comenzan a llegar clientes muchos clientes gracias a dios entonces cómo pasa tú de qué tiempo tú duraste para poner tu negocio tuyo yo ahí duré axel desde el 2015 hasta el 2018 trabajé en el 2018 ya yo renté un local porque pasaron 3 años después que tú llegas 3 años después que estoy trabajando en esa valvería así siempre me criticaban oye tú no sales tú no tú no bebes tú no tú no tienes que trabajar tienes que trabajar y andar y yo le decía a la gente siempre que mí no me voy a cantar porque yo tenía ya la vida me había dado duro yo tenía todos los pelitos tú me entiendes entonces ya tú tienes otra mentalidad y entiende siempre que cada peso que tú tienes tiene que invertirlo con responsabilidad si tú no va a invertir un peso si tú no va a analizar en que tú tu dinero es mejor que no lo invierta porque te puede nunca adivines así siempre ve a lo que tú conoces tú lo que conoces brega tú ganas con tus vídeos de youtube bueno no te pongas poniendo colmado aquí con mucha gente entiende tú no eres valverio no te pongas está poniendo valvería entonces renté ese local hermano en mayo del 2018 y le digo al dueño de la valvería voy a rentar un local si te quiere yo me voy me dice no hasta que usted no tenga su valvería ahorita no se vaya pues el local está en supuesto entregame el local en junio y el local me lo entregan en algo tú sabes estaba trabajando yo ahí como con una presión una vergüenza con el dueño porque ya yo estoy pasando está pasando fecha prácticamente y allá se usa que cuando un valvero se va ahí y el dueño se da cuenta te sacan del tiempo y para no te lleve los clientes ahí se lo agradezco mucho manuel que no hizo eso y me traen el local en agosto ya tú sabes yo de que salí de trabajar en esa valvería yo soy evanito y yo también hice todo yo la valvería que tuviste soy yo que lo hago todo yo terminaba de trabajar un empleo a las 10 de la noche me metí hasta las 2 de las 3 mañana en ese local pintando ya tú sabes salía de la otra pero quería para cuando yo trabajaba salía para la valvería mía que está en donde pasaste con álex esa fue la primera de la primera y yo salía a las 3 a las 4 la mañana y a las 2 de la mañana fajao ahí entonces cuando abren la puerta de esa pero quería ya voy a empezar aquí como fue difícil porque eso allá la gente cuánto te va a pagar de locales de local yo iba a pagar en ese entonces 2000 dólares pero 2000 dólares para una persona que se va a mover a una volvería nueva un poco chocante porque tú sabes que yo recortaba en Dolcester y yo no quería poner a volvería en Dolcester para no afectar donde yo estaba entonces ahí que me mudó a Marapan y la bendición de Dios es muy grande cuando te digo difícil es porque la gente cuando ve a un dominicano que tiene un negocio en Estados Unidos se imaginan que es como aquí que tú alquilaste el local lo pintaste abrite y te pesaste allá no es así allá tiene que en la ciudad tiene que impresionarte ese local y si tú no reúnes las condiciones te lo mantienes cerrado hasta que tú logres lo que ellos te están exigiendo y mientras no te aprueban la inspección tú tienes que estar pagando esa renta de tu bolsillo entonces abre tú este local cuando llegue el primer cliente el primer cliente llegó el mismo día que me impresionaron un viernes entonces lo viene tú sabes yo siempre era un volver muy lleno y cuando me están llamando los clientes yo le digo no yo estoy en Marapan en la barbería mía nueva estoy esperando que me la van a impresionar y tengo que estar aquí y me dijeron pues yo voy a poco ahora ir y así mismo de que me lo impresionaron hice cinco clientes cinco pero eran míos entonces cuando termine esos cinco clientes cerré la puerta y me fui a terminar de trabajar ya donde ya trabajaba porque ya estaba contento y sabes que el lunes yo empezaba y así mismo fue así mismo fue ya los clientes lo que recordé quedaron locos con esa volvería era ahora mismo era número uno de voto la de Marapan y donde tú fuiste tiene un ángel que como si fuera una película una palvería de cinco años pero porque yo me tuve que me voy para esa volvería nuevo tú sabes que yo he visto tú estás allá y no requiere tanto la cosa que tú haces pero aquí los tigres como que no no se educan mucho yo nada más te recortan y te dan banda sin embargo escúchame yo veo que tú sabes de perócido porque me pusiste una vaina bacana ligate un polvo una vaina me pusiste una vaina bacana en la bala estos tigres te tiran una vaina que cuando tú llegas a tu casa que te baña se te fue entonces tú tienes un lavacabezas si tiene un cosa ahí que te saca la vaina tú mismo le pones una toalla a la gente porque yo estoy diciendo porque yo estaba ahí qué consejo tú le puedes dar a los tigres de aquí en cuanto a eso porque yo veo que ellos nada más recortan y recortan y van mira aquí en Vanilla los volveros se han educado mucho aquí en Vanilla veo muchos volveros bueno en mi caso en la capital exacto en la capital hay muchos volveros buenos pero hay uno que en la capital muy bueno yo creo que está en estados unidos ahora mismo y tengo que mandarle un consejo que mi amigo la grasa va al versión la grasa no sé si tú sabes quién es la grasa verdad la grasora yo no él le estaba recordando a santiago mateo últimamente él fue que le hizo el flow al mayor clásico que yo entiendo que nadie le ha podido hacer ese corte mejor que la grasa al mayor clásico el recortamos psicólogo recuerda que un psicólogo en un momento adoptó el estilo de mayor clásico también a buloba el mejor corte que yo le he visto a buloba se le dio la grasa la grasa sale en el vídeo de la romana recortando desde backbone de backbone para que entiendas lo busco rodrigo y la grasa tenía una valvería bien linda ahí en la venezuela la grasa tú sabes que es un denis rotman ese flow de él que le gusta estar siempre con sus ojos de contacto sus tintas raros y que aprendan a vivir comprando su ropa y te empaca y que no eche ya tú sabes que es un estilo de vida pero quito su volvería de que al volver uno no hace la valvería el pelado mis hijos ahora siempre la gente dura para que el tiene no recorta mucha gente dura pero la grasa y yo nunca compartimos ese pensamiento porque tú siempre tiene que tener una valvería y siempre tiene que tratar de que se sea una de las mejores valvería sí porque hay un avanzando hay un avanzando no vamos cansando va a llegar un momento donde vea a pedro no va a poder seguir recortando y si yo no tengo un imperio donde se quedó mi nombre o sea qué va a pasar qué va a pasar te va a olvidar rápido a la gente se vio de pedro y pedro va a pasar mucho trabajo porque entonces lo que yo tengo guardado me lo voy a comer de que se me vaya en un año pero hay un tema que si tú estás recortando por ejemplo al alfa que te da vamos a ponerte 10 mil pesos por un corte vamos a ponerlo así y y se te siente una gente a que lo peles por 300 pesos tú tienes que entender cómo mira como el negocio acción tú no puedes maltratar a nadie en el sentido de que tú sabes te voy a poner un ejemplo a ti yo tengo clientes que me dan 100 dólares 150 dólares por un corte semanal porque tú sabes que todo depende tú sabes que el cliente que son duros hoy y cuando yo fui había saco y peta dura pues exacto entonces también el cliente que te dan 30 dólares yo no de mí no de negro mira a veces yo estoy lleno y el que me está viendo ahora mismo sabe que soy así como puede llamar un cliente de 100 dólares me llama y de porque estoy lleno yo se lo paso a uno de mis compañeros yo no muevo ningún cliente de 30 dólares porque al final hay muchos clientes que te pagan bien y duran poco yendo a la valvería por problemas después te pregunto y fulano y te dicen ya pero tú sabes poner tres detalles más sin embargo los clientes que siempre están dándote 30 son los que te mantienen yo tengo clientes que me dan 25 dólares no quería darme de ahí a mí mi normal lo normal mío que yo cobro por un corte son 40 dólares pero en diciembre tú te pones caro en diciembre 100 dólares y eso me gusta que tú lo estás diciendo porque tú lo viste 100 dólares porque siempre lleno en las historias 100 dólares y siempre hay clientes míos que me dicen a mí que mejor me quedé cobrando 100 dólares no y ellos te ponen un cosita en diciembre siempre siempre yo tengo clientes que me daban hasta 500 dólares en diciembre pues me regalía 30 31 pero eso solo eso lo hace que puede porque tú viste que yo cobraba 100 dólares pero había muchas personas que llevaban 40 dólares me decían pedro tú sabes que dios tranquilo y hubo algún como dos o tres clientes se la regalé porque me decían pedro yo no sabía que yo me encontré con ese letrero porque no todo el mundo anda en las redes sociales yo le decía no tranquilo tranquilo lo importante es dar el servicio sí vamos a volver un poquito atrás empieza tu peluquería verdad sí como cuánto tú te buscabas me siento sincero ya pasó siendo sincero no porque tenía que pagar dos mil dólares dos mil aparte el dinero de mis hijos aquí que nunca yo me tengo cuidado y si viven aquí aquí mismo no en este apartamento es mío de nuevo este apartamento yo tengo ya un año y pico con él lo amueble el año pasado en febrero del año pasado pero yo me hicieron tiene su casa en una parte dicen ya que siempre me mantenía siempre yo yo era por eso te digo que trabajaba inválido en un cajón de bocina porque por mis hijos cuánto tú te buscaba entonces a ese tiempo axel cuando yo trabajaba en esa valvería yo me buscaba en mi mil trescientos mil quinientos mensual semanal no porque yo nunca fui cuando yo me mudé fue aprovechando el momento que yo estaba porque yo nunca fui un valvero de que así que promedio siempre fue un valvero muy duro desde esa valvería por eso te digo que yo me mudé eso es como que tú estás recortando en los minas y tú no te quieres quedar en los minas para no hacerle daño en los dueños de la valvería te va a villadual te pone la valvería o sea que queda cerca pero cuando yo abro mi valvería la primera semana mía pues yo tenía mucho mucho temor yo decía si dios me permite a mí que dios lo sabe si dios me permite a mí por lo menos hacer mil dólares semanal yo me siento bien porque yo sé que voy a guardar lo de la renta y lo de resolver yo no pensaba resolver yo no pensaba porque estoy cambiando un momento y estoy temeroso pero me decían todo el mundo tranquilo que está aquí todo el mundo está montado entonces con quién tú vivías bueno yo vivía con mi anterior esposa cuando yo abro para decirte es el dato que tú quieres saber mi primera semana yo hice dos mil 180 dólares la primera es un apoyo es una cosa y está en los vídeos de mi primera semana y me está volviendo loco y ahí tú usabas pero si diosa si siempre donde donde tú lo aprendiste eso yo lo aprendí yo mismo con inquietud mía porque yo veía que eso lo hacía mucho los venezolanos y los boricuas son de los más propulsores por ejemplo en la ceja yo sigo mucho como a vitorino style pero en venezuela es que yo veo los valores venezolanos aplicaban en ese tiempo y yo siempre quería aprender y aprendí a través de mí porque como dice santiago matías muchas veces tú tienes que aprender a reconocer tu don que tú tienes desarrollado yo nunca pude entrar de que como se llama ese tiempo yo empecé aplicándole el tinte la bala el tinte de pelo que las mujeres usan para el pelo cruzaba ya mismo sí y le daba el tiempo o sea si tú no quiere la barba tan oscura y te daba menos tiempo lo quería muy oscura te daba 25 minutos y así hasta que fui yo mismo descubriendo muchos productos tú sabes el mismo yo le compro directamente la supply y te van diciendo mira pedro sale este producto que este producto para la para el tintado de la ceja y ahí tú vas educando si tú vas poniendo tu parte como tú dijiste ahorita claro si tú pones tu parte hay muchos volveros que te quieren recortar tiene dos minutos pero no te quieren dar la calidad de corte que tú quieres y ya eso de recortar eso ya pasó de moda hace mucho tiempo antes nosotros cuando éramos niños a la volvería que dijo papi que me dé la 1 y la 2 y ya el tipo te daba un cerquillo cuadrado la 1 y la 2 ni está emparejado ya no ya los valores tienen que aprender a dibujar el colo entonces te vuelves loco con dos mil y pico de dos claro hermano porque si fue un apoyo muy grande porque fueron se fueron mis clientes atrás de mí y parte de los clientes de los otros compañeros también se fueron para allá entonces yo ese día lloré mucho y cuando yo ya tú sabes yo siempre de que llegué siempre junto al día todo el dinero de la semana yo no le pongo la mano porque si tú el valerio que le pone el dinero la mano el dinero de la semana no sabe cuánto hizo el domingo yo siempre trato si yo tengo un dinero ahí de la semana pasada lo dejo en la cartera y debo ir cogiendo los gastos míos de la comida o sea que el dinero que yo empiezo desde el lunes hasta el domingo ese dinero no se toca yo me siento con tanto ese dinero el domingo yo te sé decir cuánto yo hice y me gusta me emociono porque veo una cantidad buena por a veces ahí me ha tocado en la semana por ejemplo yo he gastado un par de pesos bacanos de los que me van gallando el bolsillo y cuando cuento el dinero el domingo a veces me olvida que yo gasté todo ese dinero y digo mierda pues bajé un par de pesos bacanos y después cuando me acuerdo ahí vuelvo pues ese día yo lloré mucho ese domingo cuánto hiciste ese mes? ese mes bueno no todas las semanas fueron dos mil y pico porque tú sabes que no todas las semanas porque yo abrí la barbería no estamos en realidad en realidad no es que todo el que me está viendo sabe cuánto gana un peluquero en Estados Unidos ese mes no te sé decir en específico la cantidad específica pero yo sé que fue bien bueno fue bien bueno y trabajé ya tú sabes que trabajé solo hermano y todo el que iba a buscar trabajo yo le decía no yo quiero trabajar un tiempo solo porque tenía una mala experiencia de barbero sin disciplina y por eso te vamos a poner como cuatro cuatro mil o cinco mil dos no puede más de cuatro mil dólares en ese mes claro más de cuatro mil dólares entonces esa era la primera peluquería que tiempo pasó para tú poner la segunda que fue donde yo fui la segunda pasó para yo poner yo la abrí en la segunda pasaron cinco años porque la segunda yo la abrí el año pasado pero hasta 18 en el dos mil dos mil veintidós en el dos mil veintidós en el dos mil veintitrés abrí la segunda no te fuiste ok ahí estaba recién sí el 30 de enero del 2010 del 2023 fue que abrí la la segunda la segunda valvería y le tengo que agradecer mucho a george es el george es un griego que es dueño de 600 y pico de locales en boston masachusetts y él va a abrir esa plaza donde tú fuiste y me dice pesado yo quiero que te abra de otra valvería yo le digo pesado no no pesado no yo no voy a abrir ahora si pesado venga para que vea yo le digo yo voy a ver y trataba siempre de barajarle barajarle te ocupaba hasta que mandó el chofer de la boca mira le mandó el pesado aquí pedro que para que vaya chique lo que yo le digo pero yo tengo que ocupación o que yo te espero cuando yo fui a axel fui en adivinan qué año fue que estoy hablando 2021 oíste ese local él me dijo a mí que me lo iba a entregar en tres meses y me lo entregó un año y seis meses entregamos el local porque ya le paraban la licencia de construcción tenía que parar la ciudad se reparaba y cuando él va que me dice a mí qué paso tú necesitas yo estoy mirando le digo no pero te vamos a hablar entonces me aceptó todas las condiciones de cuánto yo podía pagar mensual por ese local él marcó el espacio que yo quería me dijo marca lo más grande y le dije no porque la valvería es el espacio que yo quiero y gracias a él yo tengo la segunda valvería que yo no tome mi plan pero esa tardanza que duró no me cobró red no me cobró no me cobró no me cobró renta porque como era por falta de él que no había viento en la plaza me dio la oportunidad de comprar todo el equipo al paso y lo guardaba en la otra valvería ya cuando me entregaron al local ya los 15 días me la valvería abrí el 30 de enero del 2023 aunque la gente piensa que esa valvería tiene un movimiento esa valvería como si fuera de cinco años me tuve que mover yo me tuve que mover de mi área de confort para esa valvería porque si la abría la valvería nueva y valveron nuevo era muy difícil el proceso voy a tener que pagar la renta de los 15 sí pero ya al tú moverte allá rápido un movimiento como si fuera una valvería vieja porque yo tengo demasiada gente entonces yo siempre subo a las 10 de la mañana ya yo estoy lleno hasta las 11 de la noche yo trabajo tú si no te diste cuenta yo trabajo por apoya por por sí a mí porque si tú una excepción hice una excepción por mi hermano que le dije yo no tengo premio no está mi hermanito en tal tiempo estamos y dale para qué entonces y me gustó verte una persona muy agradable aunque la gente cree que es un loco digo es muy sinvergüenza pero es un tipo bacano y si tu piel es esencia no tú me lo dijiste en una nota de voz si no no pierdas tu esencia sigue haciendo así porque hay que no se cura yo me curo pila oye el esposo mío no curamos pila viendo los vídeos tuyos con el chamaquito que el chamaquito es un atotador no lo traje entonces como como yo pensé que tú le va a traer espontáneo el chamaquito y natural fraquísimo mira entonces abre tu segunda peluquería yo quiero que tú me cuentes realidades de allá eso fue lo que dije en la entrevista que hay personas que no se atreven a contar la ejemplo una de las realidades que yo entiendo es que la gente es como más malo allá la gente ya estados unidos pone cruel en realidad si viste que te pone cruel porque incluso si tú te acuerdas el caso del muchachito que mataron júnior creo que se llama sí claro había mucha gente que pasaron por el lado aquí tú sabes que cualquiera se para y le ayuda llama el 911 en ese caso mira te voy a explicar un caso complejo de júnior había que estar en los zapatos del bodeguero en realidad no no fuera de él sino porque te voy a explicar lo que pasa allá hay uno y lo mató en la ganga y allá en todos los lugares hay gangas y hay que tener mucho valor yo he tenido donde yo trabajaba antes yo sacaba a los moranitos los sacaba de la barbería y había un señor mayor siempre me decía no haga eso que te puede traer problemas porque lo sacaba porque ellos ahí se ponen a preparar su vaina tú sabes de persona normal allá no no está normal porque si tú si tú llegas con tu olor de iguana yo te recuerdo pero yo no puedo permitir que tú esté preparando vaina en mi barbería sí porque hay gente que no fue exacto entonces ellos hacían separan una nublación entonces son gangueros a veces entran a tiro frente a tu negocio y te pueden pegar un tiro a ti donde yo trabajaba a cargo de un tiroteo qué pasa con la ganga cuando hay uno lo matan hay uno no está mirando que lo mataron es normal que ya maten gente en la calle la gente lo que no se percata que mataron un niño bueno hay un muerto y ya hallar ese país es cruel porque entonces tú te pones a defenderme a mí y ahí mismo los tigres también te matan a ti o te dan que hacen una persecución hay personas como yo tiene que cuidarse mucho porque imagínate que yo tengo un problema con una ganga y te esperamos que no pasen y además pasaron un tipo de problemas tengo que abandonar mi barbería no me entiendes ya yo tengo que moverme porque no puede quedar no puede quedar ahí sí pero yo te hay mucha realidad de ejemplo que a veces un dominicano va a visitar un familiar no sé si te ha tocado vivirlo y le dan par de días y después yo mismo tiran a la calle siendo hermano siendo hermano mira ya yo he visto la la vida ya es cruel allá nadie te da un plato de comida a veces te dan un plato de comida y ya los par de días que lo peor que tú le habéis habido que le ha pasado a una persona lo porque yo he visto es una madre botando su hijo de la casa propio hijo no es el hijo mujeres abandonando sus hijos por un marido su propio hijo así y más cruel todavía cuando el gobierno le está dando una ayuda a esa persona a través de los hijos ellos reciben una ayuda a través de los hijos y y votan a los hijos para la calle cuando se casan con un tipo reciente saca el dominicano no es un fair que aquí le gusta mucho hablar del haitiano el dominicano es más cruel que el haitiano eso mismo yo he pensado porque fíjate que de que un dominicano se relaciona con una aboricua lo primero que la familia de la aboricua está empezando a averiguar si el tigre tiene papel entiende entonces allá hay muchos tigres que tienen un tigre recién llegado óyeme un tigre recién llegado de que se mete con una tipa de allá la del programa porque era un saco y la tipa de que se ve que el tipo un tipo que le cocina y vaina ya todo el mundo le molesta en la casa hasta los hijos y a través de los hijos que ya está bien porque tiene sesión 8 sesión 8 viene siendo una persona que no paga no paga renta que es lo más importante que lo más importante lo más que te da duro a ti allá es la renta todos los meses tengo que pagar un dinero grande en renta todos los meses cuando bueno te puedo decir así para los manos de una cifra sarta 2.600 de mi apartamento personalmente eso es sin no no solo solo solamente sin 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 nada y es un apartamento de 2.600 dólares porque de dos habitaciones hay personas que tienen que pagar 3.600 y 3.800 y 3.200 porque tienen la familia más grande tiene que tener otra habitación para comprar una casa ya más o menos cuánto tendría que depender bueno estoy en ese proceso yo estoy ahora mismo y ese proceso primero antes que todo tiene que tener un buen crédito si tú no tienes un crédito ya tú tienes que olvidarte de eso pero más o menos de cuánto estamos hablando no porque te voy a explicar el proceso de comprar una casa cuando tú una persona tiene una casa ya la gente cree y lo visualiza que como aquí como que fue que yo fui con con un millón cuatrocientos mil dólares al banco y completa casa eso no es así por ejemplo el banco la casa cuesta un millón punto tres como la que yo quiero comprar cuenta como un millón punto tres millón pero de peso de dólares yo quiero comprar una de tres familias lo aplica el proceso el banco que te aprueba el dinero si tú no reúne los requisitos que ellos necesitan tú no vas a comprar la casa este año yo estoy devolviendo 35 mil dólares al IRS y yo reportando esa cantidad de dinero que tengo que devolverle esa cantidad de dinero tú sabes más o menos cuánto me aprobaron fue un millón de dólares o sea que la casa que yo quería no la puedo comprar porque yo no estoy comprando una casa desesperada como muchas personas que yo asesorado y se metieron en una casa y ahora están pasando mucho trabajo tienes que saber cuando tú vas a comprar una casa qué proyecto tú tienes porque si tú compras una casa de una sola familia tuvo pagando una renta de por vida yo quiero una casa de tres familias para yo rentar dos y yo vivir en una es algo que tu renta te dan mensual para pagar el banco y te queda alguito y vive gratis pero si tú compras una casa de dos familias tú vas a vivir pagando la renta porque entonces la que tú vas a rentar va a rentar una sola y no te va a dar el completivo del banco tú vas a tener que sacar tu bolsillo o sea que tú estás viviendo pagando la renta entonces donde yo podía comprar una casa con ese millón de dólares a brocton o providence que no es muy lejos de mi área un campo providence una hora donde yo está el año que viene si yo lo permite este año yo voy a reportar voy a trabajar más fuerte todavía y le voy a reportar más entonces ahí el banco me va a probar el dinero que necesitas te cobran un te pueden cobrar un 3.5 que es el dinero que tienes que sacar también hay un programa que te ayuda a comprar tu casa ellos mismos te dan el inicial te hacen mucha ayuda pero dentro de cinco años un poco en esa casa tu nombre y cada vez que tu refinancia la casa el valor que la casa subió lo reembolsa pero esa empresa durante cinco años está cogiendo el dinero que la casa sube tú no tú no puedes aceptarse entonces taxes pero tiene que pagar tú los taxes explícame eso para yo entender los taxes en los impuestos tú reporta por ejemplo tú hiciste este año 100 mil dólares tú si tú eres inteligente tú reporta 100 mil dólares entonces esos 100 mil dólares se le sacan todos los gastos y lo que quede limpio entonces de la cantidad que queda limpio tú vas a pagar ellos te van a cobrar a ti un dinero un por ciento un por ciento viene siendo prácticamente tú lo vas a pagar si tú eres un tipo bruto como muchos dominicanos allá no reportan y tú dices no me fue mal este año porque hay mucha hay mucha forma de tu engañar al país prácticamente hay personas que cobran que no cobran por cheque ni por el banco que le dan por debajo de la mesa son personas que te pagan a ti directamente respectivo a ti tú controla entonces lo que tú vas a reportar porque no hay prueba si tú te ganaste este mes de 10 mil dólares tú me dices a mí que te ganaste 2 mil que tengo que coger que fueron 2 mil entonces ahí el estado te devuelve un dinero grande a ti para atrás porque te fue mal si tú te reporta que te está yendo mal te devuelve dinero para atrás del estado pero cuál es la ventaja de tu reportar la verdad tú puedes comprar si tu reporta con la verdad tu puedes comprar un ejemplo un vehículo como yo compré tuviste el otro día compré no sé si viste la ranch esa ranch yo fui casi con todo el dinero al banco al dealer y de que esa gente te meten tus socias tú eres una persona intocable tú eres un tipo empresario que tú estás trabajando bien si tú no reporta y tú llegaste con más de 10 mil dólares aún a donde quiera hasta si la policía te para ti con más de 10 mil dólares ya tú no estás reportando tú puedes perder todo ese dinero porque donde tú lo sacaste entonces yo no yo me lo gané entonces la ventaja de tu reportar es que tú puedes comprar puedes sacarte tu crédito bien bueno con tu crédito bien bueno que es muy importante que el dinero pero si tú no trabajas no reporta tú no puedes tener crédito no hay forma entonces cuando tú te retiras la pensión que te da el gobierno de lo que tú reportar donde te gusta vivir más allá o aquí allá porque te digo la seguridad y ya me acostumbré mucho la forma de vivir allá así yo aquí gasto mucho dinero y mucho dinero yo tengo ya aquí 15 días 16 días y el dinero que yo he gastado hermano yo tengo un hermano y mi mamá que me dice ahí eso mucho dinero más o menos no ya se me quedó mi se me quedó que no he tenido ese gasto como otra vez se ha hecho mil dólares 400 mil y pico de peso y haciendo que nada más te cuenta por ejemplo diario hermano uno ahora no estoy gastando mucho dinero porque tengo ya una semana y pico cuando estoy en la discoteca pero mira la familia yo te vi en la discoteca la familia muy pobre el día 3 y 125 mil pesos para el mueble de la fiesta de omega y yo se harán te di a doni los otros días eran 50 que me invitaron para allá invitaron yo te invité y ale mi hermano también estaba ahí también y también estaba donati que una fiesta de donati ahí no gasté tanto porque hasta como 40 y todos los días para no traer el número específico como quiera tiene que la familia tuya lo como tú tienes familia pobre que tú tienes que visitar gente que tú no veías hace mucho si siempre aparte de eso este país está feo porque aquí en baní antes no aceptaban y permitían los dueños negocios que fueran pedidos ahora tú te paras hermano a comprar una cerveza en un colmado y cuando tú sales te encuentras la jipeta tuya con un cartón alante y el tipo dice mi patrón se la estaba cuidando y dice pero abusador yo me pillé fuera mismo no pero en verdad te la cuida porque tú sabes que te roban los espejos no en verdad sí en verdad eso es bueno dale 100 pesos a alguien pero yo estoy yendo más atención ya carlos yo estoy yendo a cenar casi todos los días la paradita el tí de matanza y cada vez que termine cenar yo pago más a los tigres del parqueo que lo que consumen el negocio son como 10 tigres me dicen pedro mi patrón pero he estado cuidando es mejor al final porque el pique que tú coges porque te roban un espejito que nunca vuelve a quedar igual loco no y mira es bueno que tú de ese dato porque a veces uno mismo serenura y uno se va de ahí a esa misma guagua mía me robaron el año pasado un ribete de la de lo que va en la goma esa me quilla pila me paré dos segundos en la capital me robaron eso y yo digo pero venga que por eso no se pudo ver se quitaba un hoyo después me dice una señora que te fue y yo no fue uno tigre se pararon un motor y se lo quitaron el ribete sólo me costó siete mil y pico de peso era mejor darle 100 a una gente que te cuida mucho es así dame tus redes sociales mi redes sociales de king of boston y pedro alto estilo dentro de las redes sociales que te conoce mira de la música urbana yo me da yo he hablado algo contigo de si yo me he dado cuenta que tú sabes fila como en no la música urbana no yo sé tengo un amplio conocimiento en general en la música completa aquí me da pena cuando yo veo los comunicadores que siempre tienen como la mente en el link porque quieren vivir de ese trabajo es un trabajo si tú trabajas axel comentando la música urbana tú tienes que ser conocedor conocedor de esa música en general ponte a buscar de los tiempos manjao de los tiempos de jay bollo para acá y tú el que salga estudialo no sea un ridículo como mucha gente desde el programa este fogarate el mismo sin filtro esto no es radio es que esa gente no son comunicadores son influencias quieren opinar sobre el tema esto no conoce el tema entonces si son influencias por eso fue que sujeto un día le dijo algo al gurú en esto no es radio cuando el gurú le dijo te voy a hacer una pregunta porque yo no sé yo no sé nada de ese movimiento y otro es cállese la boca entonces no me la haga si tú no vas a si tú no sabes del movimiento no haga la pregunta pero tú viste la semana pasada con carlos velo dijo que directo no ha hecho ningún tipo de aporte a eso yo lo vi si tú no sabes de eso tú no puedes opinar sobre el tema el otro día vi que estaban hablando de donati y tana carolina que y con el donati y hermano está cansada de lo que te digo esa gente son influencia donde viene se mira lo que para que tú entiendas más un punto donde jessica pereira se la comió jessica pereira viene de un movimiento que está muy distante de santo domingo donde ya está tiene que estar concentrada en el movimiento de de colombia de venezuela de chile de méxico y llega a santo domingo con problemas porque tuvo que ir santiago materiales de la oportunidad y ese que pereira la rompe sabe por qué porque jessica pereira dijo el primer día yo no sé mucho de este movimiento urbano de aquí pero denme una semana a la semana jessica pereira conocía siento invitado que se sentaba ahí y le hablaba con conocimiento porque yo no puedo sentar a juan ahora mismo aquí y decirle juan el tema de la mamá de la mamá que tú hiciste está bueno y juan decirme no hermano soy del alfa es muy desagradable sí pero mira lo que pasa que esta es la plataforma viven de los views entonces qué pasa sienta vamos a ponerte ana carolina a la mujer del gallero amelia alcántara que es un llame también es lo que te digo entonces sientan toda esa gente ana carolina te va a dar a ti 100 mil los seguidores de amelia alcántara te van a dar vamos a poner 70 mil visitas mira ahí mismo ahí mismo amelia alcántara está haciendo figura a ana carolina amelia alcántara haciendo hizo figura ejemplo a la amiga verónica batista que pueden tener su propio programa pero a mí me encantaría una potencia que hace tiempo que tiene que tener su programa pero recuérdate una cosa a veces es más importante tener una persona al lado tuyo que te guíe te orienta como el único corporal es un tipo súper inteligente se le comió luego se le comió todo caramelo a ver a frank a pesar de que louis ni sabe que es una figura inspirada en breafrán breafrán no la pica en bola porque breafrán yo lo veo como un lápiz consciente si breafrán es un lápiz consciente el lápiz un tipo que quiere hermano el lápiz quiere llevar a la contraria la gente está vistiéndose yo soy la visita full pero yo no pago una peseta para ver el lápiz consciente y en lo que a menos que cambie me hice mirar una vez con un comentario que le puse al lápiz viral 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 a lofoque el famoso backstage louis ni corporal so sobrita todo el mundo me escribió un comentario lo tengo ahí en mi instagram no te comentario todo pues yo le puse el lápiz consciente que él de lo que me recuerdo el que debió andar un lamborghini era tú pero por quererte la privada y limitarte y mente ahí le puse una cuanta cosa daddy yankee daddy yankee daddy yankee ha grabado de merengue daddy yankee se fue con todo el tiempo daddy yankee grabó trap daddy yankee nunca se puso a criticar a diferencia de don omar que don omar es el artista más talentoso que ha dado el movimiento urbano de puerto rico es don omar pero su bipolaridad no le permitió ver el negocio como daddy yankee daddy yankee era mucha disciplina y daddy yankee en vez de criticar a un anuel a osuna daddy yankee siempre esperaba su momento oportuno y grababa con ellos por eso que darían que el mejor de todos los tiempos porque fue en todas las olas todos los tiempos darían que tú voy con alcance entiendo y don omar empezaba a criticar a un ejemplo a anuel don omar se limitaba y ahí se quedó don omar siendo el más talentoso de puerto rico sí porque don omar canta el mejor y rapea don omar te puede rapear como darían que oíte pero darían que no te puede cantar como don omar es un bobo es un bobo entonces el lápiz consciente sabe que el lápiz agarra una pita era un nutra de grana un de bobo durísimo pero el lápiz consciente está perdido ni poniéndose un gps encuentra el lápiz él quiere tener mucha filosofía mucha filosofía mira qué pasa unos zapatitos por una fiesta hermano unos zapatitos una media aquí uno pantanosito corto uno por los jay pegaditos el otro día yo pensé el lápiz me pasó por el lado el otro día yo pensé que me dijeron que era el lápiz y me dolió mucho en the world me dijeron no que si era el lápiz que no pasó por el lado dije tú estás loco no si si era el lápiz después cuando subió a cantar dios mierda míralo ahí es verdad él es duro pero mira que está pasando el mejor la mira que está pasando con el lápiz su filosofía él tiene que entender que él le está llegando un público de lo mío de por ahí abajo él comienza a hablar con un reguero de palabras que ya tú sabes que para esa gente entender la tienen que explicarse la otra gente claro axel es que mira yo quería ser el título urbano y yo estaba dispuesto a invertir en mí yo que yo tenía una vez 60 mil dólares para invertir lo dije en mí siendo peluquero si siendo peluquero yo quería yo está yo él sabe que yo hablé muchas veces como está yo él y yo también decía pero es bueno que tú venga para acá duró un tiempo porque está yo era conocer mucho el negocio y en ese tiempo está yo estaba viviendo un momento bien bacano porque ahora mismo volvió otra vez a trabajar con el supernuevo en ese tiempo está yo tenía uno de los bolseros más pegados del país en el mayor clásico estaba trabajando con el mayor clásico y el supernuevo ese tiempo estaba con gran velero ahora está otra vez trabajando estaba supernuevo pegaban en la madre supernuevo un saludo a mi amigo personal el supernuevo está demostrando que el tipo es duro tarima si lo vi ayer en una entrevista montando pilas y sigue montando pilas vuelve para abajo otra vez como para abajo claro porque tú tienes que entender que te dando un apoyo sano de corazón porque yo lo he visto montando pilas yo creo que no se hizo un vídeo sino que yo no sé él está criticando está haciendo lo que hizo el lápiz exacto no que ahora los que estamos son gagos que ahora son gagos no hermano no haga eso porque j1 ahora mismo tiene un momento bacanísimo y con su lo que era donati en vivo hermano donati en una película en vivo el chamaquito yo estaba equivocado con donati donati donde quiera que vaya a eeuu que esté cerca de mí yo voy allá lo veo loco hay gente que no el mismo ya dicen hay gente son tigres tv goons tanto esos tigres que están diga guiando tan por encima y recuerda algo que no se le pegue la vaina de santiago matías a supernuevo que santiago matías te dice a ti no porque ahora una mierda una mierda que este movimiento que esto pero de que le dan una gira para españa con bombón son los mejores pero no está mal porque él sabe del negocio santiago matías sabe parte del alfa del alfa sabe muchísimo y del ápiz consciente pero del movimiento urbano tú lo sienta ahí y te pones saco huevo cada rato porque santiago matías lo primero que tiene santiago matías que tenemos muchas cosas en común y yo me educo yo me educo es criticando santiago matías porque yo veo muchas cosas malas en santiago matías que le tengo que la tengo que corregir mi persona tú no pensabas un programa para hablar de la música urbana que se haya pensado pero yo no tengo tu micrófono por eso mirando que se conecta el celular con el aparatico tú lo conecta y ese aparatico hay que comprarlo para allá afuera la vainita sato tiene toda la oportunidad la cosita blanca sí que lo tengo ya yo tengo de eso ya porque porque ahora puede hablar muchas cosas de la música aclarar yo tenía en la la en la bm mía no coge bluetooth entonces yo ponía porque no es que coge saber mi nombre para tú recibir ok un cable auxiliar y le conectaba ahí hasta que ya había un cable que viene auxiliar con la cabecita tú ha pensado que hace un programa y habla entre los muchachos los mismos peluqueros cuando te si buscan en youtube pedro de tiro me va a mí opinando pero para que lo haga más profesional que quizás eso va a ser más porque mira lo que pasa a través a través de axel mira lo que pasa si yo te lo comparto y todo cuando tú lo haces así el micrófono la buena calidad de un buen teléfono una buena cámara youtube lo recomienda que seguro tú lo haces con tu teléfono así señores así yo lo hacía como teléfono después lo hacía así como un teléfono de color pero a la más profesional tú compras un tripo mira que eso te va a sabianar un tripo cuesta como algunos 10 dólares al menos si eso barato a veces uno tiene más poco tiempo a veces me ponía a grabar a las 2 de la mañana voy a tirar el otro día mira santiago matías que te reconoció ayer felicidades porque tú veas que santiago matías lo ves todo es el tipo más inteligente que yo he visto por eso y miengo flow también viste miengo flow mira el tipo mira el tipo o sea que tú te diste cuenta mierda por hasta los boricuas claro los boricuas son enfermos con el contenido de los dominicanos toditos son enfermos con el contenido de los dominicanos tú sabes que y más que tú tienes un parecido de chimbala y tiene esa característica yo siempre lo miraba antes de conocer antes yo personal decía mierda este tipo igual está chimbala mira santiago matías tiene un don único que hay que ser hay que reconocerlo yo comparto con alcángel cuando alcángel dijo que el líder de la música urbana dominicana no canta es santiago pero santiago tiene que manejarse un chin porque a veces a mí mismo me cae mal a veces yo no quiero ponerlo y en la doble albería mía se ve todos los días todos los contenidos del edificio rojo todito uno atrás del otro excepto los viernes y sábado y domingo pero como quieras luego en mi casa en la noche que música que pongo no porque yo la pongo variada la música pero siempre escuchamos el contenido de santiago matías después que el boli dejó de hablar santiago matías ya no vemos mañana tampoco entiende pero santiago tiene que darle más cariño a los dominicanos como se lo da los boricuas santiago ahora mismo sienta roche y lo trata el compañero y ese polo che es un ejemplo pero no pero yo te voy a explicar algo tú sabes todos esos nuevos talentos que tú mencionaste metiso jay juan y de todo ellos quieren ir al ofoque el país internacional pero espérate porque no comienza por la plataforma de uno yo tengo un canal de youtube y le he escrito patrón denme una entrevista así en bacanería vete a quien me ha respondido vamos a darle espérate para darte este dato tú sabes quién es el yala el yala sí el yala en la patriarca se leca vaya que habla como ese que invitaba oye lo que hizo ese fuimos a hacer una entrevista tú sabes que hizo ese verdugo que no tuvimos que ir habló con los muchachos de él y que revisen esos muchachos que vienen así mismo y tú está más y calado que él y mira como tú no abrirte la delen vengan y yo sé que tú está más y calado porque el yala lo que fue una brisita de par de días tocando fiestas 30 mil pesos para 40 gente y yo sé que está quedado y tú lo sabes también porque eso de la música es una pantalla que la gente la gente ve por ejemplo yo he tenido yo yo que tengo mucho contacto por ejemplo cuando yo recorto a un chimbala chimbala me ha sacado 300 dólares de ahí ahora chimbala si ves de entrevista sabe que no puede decir pedro me cogió 50 dólares porque yo siempre trato de darle amor a la persona porque yo soy un tipo tan enfermo con la música cuando yo con un artista que yo tengo contacto que yo logró recortar un artista y me siento bacano empezó a hablar mucho con él conmigo todo hablando contigo hablé muchísimo con mr manjao hablaba muchísimo era mi cliente fijo mr manjao allá vivía cerca de mí con 10 coca vez que va una película y así mismo pero te voy a poner un ejemplo a ti cuál es el mejor dj dominicano dicho por todos los dj ahora mismo a dónde esco ese fue el que lo que pasa es que no se le ha dado el amor no porque tuve ahí tú hablaste como presentador espérate no se le ha dado el amor que hay que darle pero ahora se le dio el amor pero ahora mismo tú preguntas quién es el mejor dj y te van a decir dj a doni todo el mundo pero para mí quien hizo el público te va a decir dj a doni porque es como si te pregunto a ti cuál es el mejor de vocero ahora mismo el alfa pero tú sabes que el alfa no es mejor no no es mayor pero entonces éste estaba diciendo no me entiendes yo dj fue mejor ahora si te digo cuál es el dj más pegado que tiene la república a doni es mío mi hermano personal a doni que tengo si tú a doni es mío full yo te enseñé un trabajo de a doni de cuando comenzó que me mandaba siempre pedro mi hermano tú sabes que los dominicanos le han dado el cariño necesario lo altista a dj scott ese fue el que hizo tuve todo el bolsero millonario mira dj scott tiene un respeto que cuando el alfa había scott se vuelve loco escott tiene el apoyo de todos los altistas incluso braza y todos esos tigres salieron de dj scott el mismo hincho porque dj scott es un tipo que es el único que tiene un canal que monetiza pero que qué pasa con scott por ejemplo está en el edificio rojo santiago matías sabe quién es dj scott entonces scott le va por ejemplo a la actividad del galden santiago pone a dj scott a poner música y ya no le pone ni siquiera una vaina en un fondo de pantalla ni lo él estaba ya claro poniendo música tú estás ahora fue que abrió yo fui a apoyar santiago claro yo tenés que invitarme debe invitarte otra actividad si yo te con todo el gusto yo te invito claro pues yo no sabía que dj scott fue ahora dj scott fue que empezó poniendo música incluso la presentación de crazy design fue scott que se la puso y le tiró la pista y todo entonces yo siento no es como lo diga scott porque es un tipo que tiene mucha ética pero a scott se me trata mucho scott tiene un freestyle loco de backbone que si lo sube a youtube se va a volver loco pero no puede tirarlo porque no se lo que no quieren que lo tire hay que pedirle permiso no porque tú sabes que y seguro va bonita va a empezar pasó no fue el otro día es que el alfa puso un huevo porque el alfa le mandaron un preview del tema yo recuerdo que el alfa lo subió en su instagram backbone y rapeando que si te queman un carro como el alfa o sea la frase emocionó con esa parte la subió y va boni mandó decir que no que no tiren se quilló se quilló porque eso eso va boni trabaja con su buena sorpresa esos datos no se sabían claro te lo estoy dando yo ahora mismo pero eso lo tiene eso lo tiene scott y así mismo han pasado muchas cosas bacanísimas el co tiene tiene también un disco de roche y durísimo ahí que le tiró un freestyle bacano y como él le tiraba el alfa en ese entonces no aceptaron que lo subiera mira nosotros vamos a seguir hablando de esto en otra ocasión porque la gente no se las ayer no si porque no se las ayer la próxima entrevista que ustedes van a ver yo voy a ir allá a estados unidos y vamos a hacer la próxima entrevista ya así que suscríbase déle me gusta y comparta esto se quedaron muchas realidades cuando cosas profundas de que me gustan mucho esos temas y a la gente también de cuando de gente que siempre que tienen que reconocer lo que hablan de música tienen que estudiar la música en general por ejemplo un dato antes que termine la gente está equivocada cuando ven a roche y cuando ven el alfa creen que eso es lo que tienen dinero no estos tipos han tenido la oportunidad que reciben más dinero en alta suma más fácil y rápido que los altitas de antes pero el alfa que que tiene el penthouse más lindo del urbano el penthouse del alfa caben como cuatro dentro del penthouse de rafa rosario y para ti que tiene más dinero es que ahora mismo el alfa tiene más dinero que muchos altitas de antes pero los altitas de antes tiene la mayoría tiene más dinero que todo carasito de ahora porque roche y no va a tener dinero más nunca que antonio santo y ralín rodríguez es multimillonario porque es el importador de limón más importante de este país antonio santo esa gente tienen siembra de arroz luibarga tiene siembra de arroz agarria ferrera le hizo una escuela a su pueblo quinito mendes multimillonario hermano quinito mendes tiene una casa que dios se la bendiga eso parece un frisol pero santiago matías entiende que los ricos son ellos los urbano y la vaina porque desconocen tiene que estudiar la historia para que sepa que raonín rodríguez cobra más que roche entiende que fran reyes cobra más que roche y que ya fuera toño rosario cobra más que todos esos tígeres y que un elu y martínez si tú no le das 40 mil dólares no te subo una tarima luis miguel de la mal que estaba cobrando nueve mil dólares y si tú no le das 45 mil dólares ahora mismo no te subo una tarima y allá a diferencia de aquí respétanos altitas de verdad porque saben que el consumo de la fiesta de luis miguel de la malgue y el de roche y no el mismo y aquí muchos artistas que venden una película y la gente se la quiere comprar allá otra realidad nosotros que estamos ya sabemos otra realidad porque allá mismo posto no todos los artistas pueden ir porque no todos los artistas gustan y tienen y el lápiz que vive una falacia con la gente la perversa fatura más que el lápiz yo creo que la perversa cobra 25 y 18 mil dólares bulín cobra 25 y 30 mil dólares pero el fogón fue cobrando 25 porque yo creo que el lápiz no ha tocado en estados unidos lápiz la pintaba el otro día ya y tocó mucho es que el lápiz lo que cobran cinco mil y seis mil dólares porque yo recuerdo todos los promotores que se decían por más que te hablan mira loco óyeme cuando tuve tu artista esta gente hablando disparate en estos fanáticos tú le dices ahora mismo una gente cuál cobra más ala haza o omega cuál tú crees que te van a decir lo que van a decir omega y no cobra más que ala haza eso yo le digo a ese camarógrafo no cobra más que ala haza ni canta más que ala haza ni canta más que ala haza ni lo busca el ni tiene ni tiene si omega el mejor pero ni tiene el mismo público óyeme no tiene el mismo público de la haza que tú te equivocas o en tú te vas a padecirme que omega el mejor vamos a tener problemas no porque te voy a explicar lo que pasa cuando tú habla de mambero y